No, porque soy de los mortales que no estoy en otro tipo de tribunal que me pueda juzgar como el superior de justicia. Yo no soy político ni puedo estar aforado. Primero vamos a la Plaza Castilla y luego vamos subiendo. Claro, sí, sí. La señora Ultra sabe muy bien qué jurisdicción o qué tipo de justicia utiliza. Yo creo que deberíamos recomendar a los que son padres, que son tutores de personas no emancipadas, de menores no emancipados, que quieran o que, como dice la ministra Montero, el poder ser libres para la hora de elegir el sexo que quiera en cualquier momento, que esta gente, digo, y de hecho hay una aluvión de gente y se ha exponencialmente magnificado la asistencia a personal de la sanidad pública, psiquiatra y psicólogo, para echarse para atrás de una cosa que no tenían clara. Es decir, el inicio en la hormonación para tratar de cambiar de sexo y el sentimiento ese que ahora floripondiamente da este gobierno socialcomunista de todo viva, happy, guay, todo chupi, colorines y estas cosas, de otros años, de otras décadas, yo recomendaría que a todos los que se vean afectados, sobre todo los que son tutores, lamentablemente, de personas que están mal influenciadas, desde el punto de vista social y político, que recurran y directamente reclamen al Ministerio de Igualdad y, si no, a la presidencia de gobierno. Es decir, por los daños que causa las secuelas de haberse hormonado, de haberse intentado cambiar el sexo y, de luego, no estar a favor. Tomás Púbida. Tomás Púbida.